Antes de llegar acá, yo fui a la cárcel de Martínez para ir a visitar a un señor que había sido acusado de supuestamente tocar a una niña de pues menor de edad, voy a decir, no voy a decir la edad exacta, pero definitivamente menor de edad. Y una cosa que le digo a la gente, miren por favor, recuerden tener mucho cuidado en particular con las hijastras y padrastros, porque ustedes no saben cuántas veces yo tengo a personas en mi oficina y son el padrastro y me dicen que la hijastra es la persona que los acusó. Y es la realidad de la situación. Mucha gente piensa que es un extraño que toca a los niños y eso simplemente no es correcto, no es correcto. Casi siempre es un familiar. Y voy a decir el rango. Casi siempre es el padrastro. Después del padrastro es un tío. Después del tío es el abuelo. Después del abuelo es el papá natural. Y después del papá natural finalmente un extraño. Es una realidad fea, pero lo tengo que decir, casi siempre es la mera familia que ha cometido la falta de abuso sexual contra menores de edad. Y obviamente entendemos por qué es un delito de oportunidad. Oportunidad fea, pero todavía oportunidad. Estén conscientes de eso en el futuro. Ten mucho cuidado porque esos delitos son muy, muy, muy serios y los castigos son horrorosos.